La empresa Telecom envió una carta de documento a cada uno de los directores antes de la votación, la carta llegó después, amenazándonos de manera brutal que si votábamos la resolución que finalmente votamos, nos iban a iniciar acciones penales a cada uno de nosotros y que nos iban a responsabilizar con nuestro propio patrimonio por los daños y perjuicios que esa resolución pudiera causarles. Digo que es una amenaza directa porque, primero, no había ningún hecho concreto, todavía no se había votado nada. Segundo, una vez que se vota la resolución, ellos tienen, al que no le gusta la resolución, tienen remedios administrativos y remedios judiciales, es decir, pueden ir en recurso de alzada contra nuestra resolución, pueden discutir en recurso de reposición el valor que hemos fijado para la transmisión o para la compartición de la infraestructura, pueden ir a la justicia y presentar un amparo, pueden ir a la justicia y discutir el fondo de la cuestión, lo que no pueden es amenazarnos. Lo que hubo fue una amenaza concreta al directorio para no cumplir con sus funciones. Es como si a los diputados le mandaran una carta de documento diciendo si usted vota este proyecto de ley, yo le voy a iniciar acciones finales y además lo voy a hacer responsable con su propio patrimonio de los daños que yo pueda tener. Le pregunto por otra resolución de la ENACOM que se conoció los últimos días y que tiene que ver con incluir a canales de YouTube en las grillas de quienes prestan el servicio de televisión por cable. Estamos hablando particularmente del destape sin fin y de la señal del grupo perfil. ¿Por qué motivo ustedes le abren la puerta a un canal de YouTube dentro del sistema convencional de cable? Bueno, porque en realidad lo que lo estamos declarando es señal. Digo, lo sacamos de la categoría. Como no son señal, el problema que tienen hoy es que solo pueden salir por las redes sociales. Para poder salir, como lo que le estamos dando es la autorización para convertirse en una señal de noticias. Como es C5N, como es América 24, como es TN. Digo, le estamos cambiando de categoría y ese cambio de categoría lo que obliga es a las cableras a ponerlo y esto permite una mayor pluralidad y una mayor diferencia. Ahora, Gustavo, los requisitos que debe cumplir una señal de televisión por cable convencional, ¿son los mismos que ustedes le exigieron a estas dos señales que ahora van a poder integrar las grillas? Sí, sí, claro. Son los mismos. Tienen que tener por lo menos 12 horas de programación en vivo, de noticias, con cierta infraestructura. Digamos, esas características están puestas en la reglamentación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nosotros tenemos la facultad de declarar señal de noticias. Así que sí, esos requisitos están preestablecidos. No los escribimos nosotros. Bien, ¿y qué pasa con la planta de trabajadores, por ejemplo? ¿Hay un control de si son trabajadores registrados? ¿Hay un control también sobre los contenidos? Se hace mucho hincapié en la declaración de que estas señales tienen interés nacional. Bueno, porque a partir de esa declaración nosotros tenemos potestad de sancionar o no los contenidos por la Ley de Medios y además tienen todas las obligaciones que tiene TN, que tiene C5N, que tiene La Nación Más, de manera obligatoria en el cumplimiento de las leyes.